¿Te ha pasado alguna vez que ante un proceso de venta te bloqueas, te entra el pánico, te suda las manos, te pones verde, amarillo, rojo y no sabes qué decir? ¿Sabes por qué ocurre esto? Vender nuestros productos o servicios es un proceso que tiene altas implicaciones emocionales, como el miedo al rechazo, la timidez, sensación de que nuestro producto no es suficientemente bueno. Como ves, son muchos los factores que te pueden afectar a la hora de vender y todos tienen que ver con las emociones que sentimos. Por este motivo, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional en las ventas. Veremos qué es, te daré 7 consejos para mejorarla y lograr tus objetivos comerciales, es decir, vender tus productos o servicios. Como hemos visto en otros vídeos, sin ventas no hay negocio, o sea que hay que ponerse las pilas. Hola, soy Mónica Salvador, bienvenida y bienvenida. Te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, sería genial ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Como te comenté antes, es importante identificar y gestionar nuestras emociones a la hora de vender, pero también es fundamental saber leer las emociones de la persona a la cual vendemos. Evidentemente, si tienes una tienda online y el proceso de venta se hace de forma automática, no lo podremos hacer. Pero si es una venta tanto física como online que requiere una interacción, sí que necesitamos esa gestión emocional. Según Goleman, inteligencia emocional es la capacidad para conocer nuestros propios sentimientos y ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. En definitiva y para simplificar, la inteligencia emocional es la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones. Y eso nos lo suelen enseñar en el colegio. Curiosamente, llevo muchos años trabajando en ventas y he realizado múltiples formaciones, pero en ninguna de ellas me enseñaron cómo aplicar la inteligencia emocional en las ventas. Sí que me hablaron de la empatía hacia el cliente, del feeling, de la asertividad, pero no profundizaron en esa parte tan importante de las emociones. Al fin y al cabo, las emociones mueven el mundo, cambian nuestra percepción de la realidad y pueden hacer que nos decantemos por un producto o por otro. Así que un vendedor que maneje esta habilidad, indudablemente tendrá más éxito que uno que no lo haga. ¿Te has preguntado el motivo por el que a veces conectas con un vendedor y compras sin más? Y otras veces no te ocurre eso. Si el vendedor te deje encandilado con su belleza, lo más probable es que haya sabido controlar sus emociones y las tuyas. Y como hemos visto, eso no es nada fácil. Las personas que vendemos, que realmente todos vendemos, quiero aclarar este punto, solemos tener emociones negativas por diversos motivos. Problemas con el almacén, con el pedido que no te llegó, con el cliente anterior con el que contactaste que no te quiso comprar o discutiste esta mañana con tu pareja durante el desayuno o el perro no quiso pasear contigo. Esto puede provocar que entres en barrena y el día resulte horrible, pero si eres capaz de identificar y controlar esas emociones, lograrás transformarlas y seguramente el día te saldrá redondo a pesar de todo. Ahora vamos a hablar de las habilidades prácticas a desarrollar para ayudarnos en las ventas. Para empezar, todos nos movemos por emociones, así que es muy importante que aprendas ciertos aspectos. Dentro de las capacidades que tenemos, hay dos relacionadas con la inteligencia emocional, según la definición de Goleman. Está la inteligencia intrapersonal, consiste en la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y utilizar este conocimiento para orientar nuestra conducta. Y luego está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas. Como ves, una tiene que ver contigo mismo y la otra tiene que ver con las relaciones. A las dos capacidades anteriores de inteligencia emocional se le atribuyen cinco habilidades prácticas que toda persona que vende su producto o servicio o bien trabaja para otro como comercial debe desarrollar para el éxito en su trabajo. Vamos a empezar a verlas. Respecto a la inteligencia intrapersonal, el primer punto que tenemos que desarrollar, la primera habilidad que tenemos que tener en cuenta es la autoconciencia. ¿Y qué es la autoconciencia? Es la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. Para esta habilidad necesitamos desarrollar conciencia de uno mismo, identificar nuestras emociones y sus posibles efectos, autovaloración, conocer nuestras fortalezas y defectos y la autoconfianza. Tenemos que desarrollar esa confianza en uno mismo. El segundo punto sería el control emocional, regulación de las manifestaciones de nuestras emociones o modificaciones de los estados anímicos y sus externalizaciones. Se trata básicamente de controlar nuestros sentimientos y adaptarlos a las circunstancias. Las competencias a desarrollar en este caso serían autocontrol, vigilancia de las emociones negativas y de nuestros propios impulsos, saber identificar sus momentos y para poder cambiarlos evidentemente. Fiabilidad, mantenimiento de estándares adecuados de honestidad e integridad. Responsabilidad, asumir las responsabilidades de nuestro desempeño. Adaptabilidad, flexibilidad ante los cambios es súper importante. Y por último la innovación que es la adaptación ante nuevas ideas y situaciones. El siguiente punto de las habilidades intrapersonales sería la motivación. Capacidad de motivarse, la automotivación y de motivar a otros en este caso debemos desarrollar las siguientes competencias. Impulso de logro, esfuerzo para mejorar o alcanzar metas, compromiso, alineación de las metas establecidas con el grupo o conmigo mismo si trabajo por mi cuenta. Iniciativa, disponibilidad para reaccionar ante oportunidades. Y por último el optimismo, persistencia y positivismo en la persecución de objetivos aunque estos se presenten con obstáculos que suelen ocurrir. Y ahora pasamos a la inteligencia interpersonal. En este caso debemos desarrollar la empatía, entender lo que están sintiendo otras personas, ver y percibir cuestiones y situaciones desde su perspectiva y sus competencias principales sería comprensión de los demás, darse cuenta de los sentimientos y perspectivas de los demás, preocuparse por sus intereses e inquietudes, orientación hacia el servicio, satisfacción ante la ayuda a las necesidades de los demás, aprovechamiento de la diversidad, cultivar oportunidades en diferentes áreas y con diferentes personas, comprensión social, estar al tanto de las corrientes sociales, políticas y emocionales de nuestros clientes o grupos de influencia. Y por último las habilidades sociales para persuadir, dirigir, negociar o resolver disputas. Y alguna de sus competencias asociadas sería la influencia, técnicas de persuasión, comunicación, capacidad para escuchar abiertamente y elaborar mensajes adecuados, manejo de conflictos, saber negociar y resolver los desacuerdos que se presentan con los clientes o compañeros, establecimiento de vínculos, que es la capacidad para alimentar y reforzar las relaciones interpersonales. Y por último la colaboración y cooperación, que es la capacidad para trabajar con otros al fin de alcanzar metas compartidas. Todo esto está genial sobre el papel, pero ¿cómo podemos desarrollar estas habilidades para la venta? Y aquí vamos con los consejos prácticos que tengo para ti. El consejo número uno, esfuérzate en conectar con tus emociones. En el día a día nos resulta muy difícil pararnos a pensar en lo que estamos sintiendo en determinadas situaciones. Y el otro día escuché una ponencia que vamos como pollo sin cabeza. Y eso es verdad. Por ejemplo, ante una negativa de un cliente, identifica cómo te sientes, qué estás sintiendo en ese momento, ira, decepción, miedo, etc. O si cierras la venta del mes, identifica también los sentimientos positivos que te está generando ese hecho. El consejo número dos, las emociones se reflejan en tu cuerpo. Presta atención a lo que ocurre cuando tenemos una emoción determinada, como estrés, tristeza, alegría. Todo esto puede verse reflejado en síntomas físicos como un nudo en el estómago, presión en el pecho, respiración acelerada. Es importante aprender a interpretar las señales que sientes y saber que te indican determinadas emociones. El consejo número tres, observa cómo tus emociones y comportamientos están conectados. Intenta interpretar cómo actúas ante determinadas emociones. Esto te ayudará a conocerte mejor y a cambiar ciertos comportamientos en el futuro. Por ejemplo, cuando sientes ira, tiendes a alzar el tono de voz. O cuando estás inseguro, intentas desconectarte de la conversación. Identifica esos momentos y esfuérzate en hacer un cambio en esas situaciones. El consejo número cuatro, practica la manera de actuar ante determinadas emociones. No puedes evitar sentir emociones, pero sí puedes decidir cómo actuar ante ellas. Por ejemplo, ante algo negativo, intenta expresar tus sentimientos de forma asertiva y evitar la ira. El consejo número cinco, mejora tu empatía hacia los demás. Piensa cómo te sentirías si estuvieras en la situación de tu cliente. Debes lograr que seas genuino, no de una manera fingida. La clave está en realmente ponerse en el lugar del cliente y pensar en lo que puede necesitar para ofrecérselo. Consejo número seis, interpreta el lenguaje no verbal. Se trata de leer entre líneas para intentar identificar los verdaderos sentimientos de los demás. Igual te parece difícil, pero la verdad es que es solo cuestión de práctica. Llega un momento que te sale sobre la marcha y casi sin darte cuenta. Y el consejo número siete, mejora tu optimismo. Cuando le quitamos importancia a las cosas, tendemos a ver la vida de otro modo. Y eso lo transmitimos en todas nuestras áreas. El optimismo produce mayores oportunidades en las ventas y en todos los ámbitos de tu vida. Pruébalo y verás. Mejorar tu inteligencia emocional, la verdad es que no te garantiza el éxito. Pero yo estoy segura de que las personas que la desarrollan acceden a más oportunidades y mejoran su vida en muchos aspectos. Ya que te facilitará la resolución de los conflictos, la relación con otras personas y la interacción en todos los ámbitos de la vida, no solo en el empresarial. Y por supuesto, si lo aplicas en tu labor de venta, porque déjame decirte algo, todos vendemos, ya sea un producto o un servicio, pues eso lo verás reflejado en tu cifra seguro. Bueno, y hasta aquí lo que tenía preparado para ti. Me gustaría que me dejaras algún comentario si te ha parecido interesante, si crees que lo puedes aplicar. Y si aún no te has suscrito a mi canal, pues te invito a hacerlo, ya que me ayudarás muchísimo en esta creación de contenido, que la verdad es que no es nada fácil y necesitamos siempre apoyo para poder seguir. Nos vemos en el siguiente video.